¿Cuál fue la primera? ¿Cuál es el valor real que le das al triunfo este? ¿Cuánto tiempo ha dado? Como valor muchísimo, haber ganado este partido como terminé el año pasado, este año las primeras rondas de tantos torneos. Me da confianza para seguir adelante luchando día a día. Estoy haciendo las cosas bien, la parte de entrenamientos, los partidos que pierdo, los pierdo ahí nomás y no es que salgo 6-1 en todos los partidos. Me falta esa confianza de cerrar los partidos y de ganar más, pero las cosas las estoy haciendo bien y tratando de salir adelante. Con respecto a la day, me preguntaste si me condiciona. Creo que no. Tito y Cayo decidirán ellos quiénes son los mejores para apuntar la serie y los mejores que ellos crean que puedan estar en esos partidos. Cada uno hace lo mejor todo el tiempo para poder estar y en el circuito de cada uno. Y nada, creo que no. Nada que ver. Sí, ahora, se te vio ganar de un modo bastante cómodo, bastante fácil. Quería saber cómo te sentiste en la cancha y si eso te ayuda a vos a incrementar la confianza que decís que necesitas. No sé si fue tan fácil como decís, pero bueno, la verdad que creo que fui protagonista hoy en el partido. Traté de buscar y ponerme todo el tiempo. Por suerte se me cerró a mi favor. Claro que me da confianza, como dije antes. Y ahora en adelante por ahí se pueden abrir una portita. No, lo importante es ir trabajando todos los días para que se pueda abrir y seguir ahí adentro. ¿Alguna vez te sacaste del equipo? Porque se han retado con confianza. ¿Hoy te pondrías? Es más fácil sacarse que ponerse. Creo que ponerse tiene que poner Tito. Tito, en realidad, quiénes son los mejores y quiénes están para estar dentro de la ley. Eduardo, a tu derecha. Esta demora por ahí en nombrar a los jugadores y demás le genera ansiedad, le genera algo especial a los jugadores. ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo le imaginás el partido frente a Juan en la próxima ronda? Por mi parte, no me perjudica que no hayan dicho el equipo. Como te vuelvo a repetir y lo dije tres veces, que Tito decidirá quiénes son los mejores. Y cada uno tiene que estar consciente en día a día y dar lo mejor en cada día y en cada partido que tenga que enfrentar. En la Davis faltan dos semanas y claro que a todos les gustaría estar confirmados ya para enfrentar a Rumania. Jugar Davis a mí me encanta y es algo que me enorgullece representar a Argentina, así que ojalá que pueda estar. Pero bueno, hay que pensar siempre en cuarto plazo, día a día y hacerlo mejor. Bueno, respecto al partido de Juan, todos lo conocen que es un gran guerrero y siempre lucha todos los partidos y punto por punto y trata de dejar todo siempre dentro de la cancha. Es un partido duro para mí, pero bueno, hay que hacer las cosas bien. El que imponga su juego, creo que se va a llevar el triunfo. ¿Qué crees que te aportó Martín Madrid como tu entrenador y cuál fue el motivo de la decisión que te llevó a contratar? Bueno, más que nada Martín tiene mucho roce con buenos jugadores. Con buenos jugadores y por ahí pienso que me falta un poquito de esos grandes jugadores para ver qué hacer dentro de la cancha. Y siento que él me puede ayudar muchísimo. Y también ayudar en mis partes técnicas y más que nada de cómo jugar dentro de la cancha con buenos jugadores. Hoy en día estamos trabajando y creo que me falta mucho para entender bien cómo es. Pero estamos en el camino y estoy tratando de hacer todo mejor con Martín para en un futuro poder estar donde tenga que estar y más que nada ser feliz dentro de la cancha. Eduardo, si crees que por el nivel de los jugadores es uno de los cuadros más duros que tuvo el ATP de Buenos Aires. Creo que el ATP de Buenos Aires siempre es duro. Con los jugadores que hay siempre hay figuras y es duro. Este año hay buenos jugadores, grandes jugadores que lo demuestran durante todo el año en el circuito. Y le hace muy bien al tenis en Argentina. Creo que hacen un muy buen trabajo desde la organización para que el torneo crezca año tras año. Y traer jugadores de nivel, la verdad que le hace muy bien al tenis. Decís, Edu, estar es donde tengo que estar. ¿Dónde crees que debes estar? ¿Cuál es tu lugar? Yo creo que hoy en día lo que me creo es que merezco estar entre los 40 o 50 del mundo. Creo que es algo que tendría que estar, digamos, no tranquilo, pero es donde yo realmente me siento. Quiero pelear para estar menos, pero estar 20 o 30 creo que es un lindo objetivo y que puedo llegar a estar. Claro que es fácil decirlo, hay que trabajar mucho, pero bueno, estoy buscando la herramienta necesaria para poder llegar a ese objetivo. Eduardo, acá a tu izquierda. Recién marcabas que el partido fue muy cerrado, muy duro. Y bueno, sobre todo se jugó al mediodía, teniendo en cuenta que Pico Munaco tuvo un resultado similar y que ambos jugaron a la misma hora. ¿Pensás que llegan en igualdad de condiciones al próximo partido? Sí, seguro que las condiciones van a ser las mismas, por jugar al mismo horario. Entonces creo que Pico terminó 10 minutos después de mi partida. Así que el tiempo de descanso y por las condiciones en que jugamos, creo que estamos los dos totalmente a la par. Última pregunta. Eduardo, hablabas entre 5 años, dijo que estabas en el ranking, que acabas de ser feliz en la cancha, ¿no? ¿Qué significa para vos ser feliz en la cancha y si ahora lo sos o no? Sí, bueno, fuera de la cancha soy feliz, con mi familia, con todo, pero bueno, por ahí pasa que dentro de la cancha hay cositas que te van sacando y te van desviando del camino que elegiste. Entonces, por ahí, por eso elegí a Martín, para que esas pequeñas cosas no me hagan salir del camino. Y bueno, tratar de ser feliz quiere decir, pelear punto a punto todos los partidos, estar 10 puntos en todos los entrenamientos, dejar todo y de ahí sale siempre lo mejor. Si no entrenás, si no jugás, si no dejarás todo, siempre los resultados van a ser negativos. Gracias Eduardo.